Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Estamos a menos de dos años de la elección del último gobierno y, sin embargo, ya estamos viendo prácticamente el inicio de campañas electorales para la próxima elección. Este fenómeno ha venido cada vez siendo más temprano, cada vez siendo más radical y más violento, pero particularmente en esta época pues así ha venido desarrollándose. Encontramos ya que el mismo Tribunal Supremo Electoral ha venido poniendo algunas multas y sanciones, las cuales por otro lado son irrisorias porque nunca ni se cumplen ni los partidos vienen ni pagan las multas que les ponen, sino que las apelan. Pero el hecho real es de que prácticamente ya empezó una campaña política. Cuando vemos en el escenario pues aquellas personas o entidades que están ya pensando en participar, que han expresado su interés de que quieren participar, hay un fenómeno que nos llama la atención y es que sigue siendo desafortunadamente el hecho de que se está centralizando o focalizando en personas y no estamos hablando de instituciones. Porque uno de los grandes problemas de la política de Guatemala es que como que no existieran partidos políticos como organizaciones políticas, sino que son únicamente medios por los cuales una persona llega a ocupar un cargo. Es decir, son maquinarias electorales y no verdaderos partidos políticos. Por otro lado, también hemos escuchado el concepto de que las ideologías murieron, de que actualmente los partidos ya no tienen ideología, sino que hacen pues arrastre de todo lo que se encuentra, lo suman en el mismo saco y dicen la ideología ya pasó a la historia, eso ya no existe. Creemos nosotros verdaderamente en acción positiva que la parte fundamental, nuestra contribución es llevarle a la ciudadanía información, es tratar de desarrollar el elemento más importante de toda democracia que es el ciudadano, que es la única base fundamental en la cual puede construirse una nación. Ciudadanos educados, ciudadanos comprometidos con el resultado de lo que pasa en su país, tanto en la operación como sobre todo en el momento de la elección. Esta noche me he permitido invitar a un amigo, el doctor Ángel Sánchez, él es médico y cirujano, tiene una participación política y en este momento él es secretario general de URNG. Bienvenido, doctor Sánchez, qué gusto tenerte por acá. Pues muy buenas noches, para mí también es un gusto estar acá en tu programa que es tan oído por toda la población. Pues muchas gracias Ángel. Realmente habíamos hablado contigo, platicamos en algunas oportunidades anteriores y hoy pues tenemos el gusto de tenerte aquí ante las cámaras. Muchas gracias. Cuando estuvimos hablando antes, yo te comentaba a ti lo que he hablado un poquito en la introducción del programa de hoy, es decir, bueno, hablemos de ideologías, hablemos de un cambio, una visión diferente de la política, no simplemente ser como maquinarias electorales porque X o Y quiere ser presidente, sino que saber, a ver, ¿hay partidos políticos en Guatemala o no? Entonces tal vez voy a empezar por este punto, ¿en Guatemala tenemos o no tenemos partidos políticos, Ángel? Yo creo que nuestro partido URNG efectivamente es un partido político. Tenemos una ideología, tenemos una propuesta programática, tenemos un programa de gobierno, el que hemos presentado a la población. Yo tendría la impresión que la mayoría de los partidos políticos existentes en Guatemala son pseudo partidos. ellos efectivamente pretenden no tener ideología, se presentan como entidades que no tienen una ideología, pero en el fondo lo que están escondiendo es su posibilidad, o sea, para venderse al mejor postor en las próximas elecciones. Y por eso les conviene a ellos presentarse como partidos políticos sin ideología, pero efectivamente tienen una ideología conservadora, tienen una ideología, es decir, favorable al sistema, por cuanto, en última instancia, vienen a representar los intereses de los grandes poderes que efectivamente gobierna Guatemala. Me recuerdo que en este momento hay, creo que 29 partidos inscritos en Sánchez, ¿verdad? Por otro lado, la vida es muy corta porque los partidos políticos que en la historia existieron en Guatemala no sobreviven más allá de 20 años. Creo que el que más había sobrevivido había sido Democracia Cristiana y ya también ya desapareció. Pero partidos como el MLN, Partido Revolucionario, Partido... En fin, todos los grupos que han existido han desaparecido. Así es. Porque como que han sido maquinarias electorales. Esto cambia mucho porque, digamos, en México partidos de 100 años, en Honduras partidos de 100 años, ¿verdad? Lo cual yo creo que sí es preocupante que esto suceda. Así es, efectivamente. Ahora, URNG tú lo describes que sí es un partido político. Entiendo yo que el 3 de marzo de este año tú fuiste electo o tomaste posesión del cargo como Secretario General de URNG. Efectivamente, así fue. Este 3 de marzo, en una Asamblea General Ordinaria, fue electo el nuevo Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Así también como los integrantes de los órganos nacionales de dirección. Y en esta oportunidad que me recayó la responsabilidad de conducir al Comité Ejecutivo Nacional es, más que todo, la evidencia de un recambio en el partido, de la llegada de una nueva generación. Es decir, a la conducción del partido que se manifiesta, no sólo por el hecho de que la inmensa mayoría de los dirigentes de nuestro partido no fueron en ningún momento dirigentes de las antiguas direcciones de las organizaciones revolucionarias, sino que además de esto, incorporamos más del 60% de los dirigentes son indígenas. Más del 60% de los dirigentes también representan a los diferentes territorios en los cuales está organizado nuestro partido. Así también como hay una fuerte representación de las mujeres y de los jóvenes. Sin embargo, la cuestión tal vez más importante es que con la edad de esta nueva dirección de nuestro partido, hemos formulado un plan estratégico de desarrollo de URNG para el próximo bienio, en el cual estamos plasmando los principales objetivos a conseguir. Ángel, muchas veces oímos este tipo de comentario de la parte política tuya en este momento. Decíamos que eras médico y eras político de convicción. Tal vez lo que te quiero decir es de que lo que tú dices suena bien y con todo respeto podría decirte que algunos otros partidos vienen y dicen tenemos planes para el futuro. ¿Qué hace diferencia lo que tú nos dices ahorita con lo que otros también lo dicen? ¿Cómo comprobamos que lo que tú dices es una realidad? Bueno, nosotros tenemos una larga trayectoria, pero fundamentalmente en este plan de desarrollo de nuestro partido lo que estamos colocando, es decir, como fundamental, es en primer lugar nuestra propuesta a la población. Y esta propuesta a la población en lo fundamental se sintetiza por la necesidad que todos tenemos de ejercer efectivamente nuestros derechos. Y ahí hablamos de los derechos políticos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales y de los derechos ambientales de nuestra población. Esto quiere decir, en síntesis, que nuestro partido, es decir, le apuesta a la construcción de la ciudadanía en un ambiente profundamente democrático para que efectivamente la mayoría de los ciudadanos podamos gozar de servicios de salud de calidad, de servicios de educación de calidad, de una vivienda digna, de servicios públicos adecuados y que se pueda acceder positivamente al ejercicio de los demás derechos, como por ejemplo el derecho a la energía eléctrica, que precisamente en este momento hay suficientes evidencias que se manifiestan que están vedados para la mayoría de la población. Ahora, por ejemplo, cuando nos hablamos de estos derechos, tú mencionaste el derecho a la salud. ¿Qué haría URNG diferente para cambiar esta situación? Venimos dentro de un sistema, dentro de un estereotipo, digamos, de gobierno que se perpetúa de uno a otro. ¿Cuáles serían los cambios verdaderamente efectivos que ustedes harían? ¿Cómo sería diferente el planteamiento de ustedes, por ejemplo, en el área de salud y educación? Nosotros planteamos que es necesario presentar y brindar a la población servicios integrales de salud, de calidad, es decir, que contemplen tanto los servicios preventivos como los servicios curativos de alta resolución. Para que esto sea posible, es necesario que el Estado, en su globalidad, se organice un sistema nacional de salud en donde, es decir, se acaben, digamos, las diferencias que existen en este momento entre unos u otros servicios para poder también garantizar un aumento, pues, un incremento, pues, del presupuesto nacional de salud que sea realmente, este, con el cual sea posible, pues, brindar estos servicios. Nosotros creemos de que con presupuestos que van del 1 al 1.0% del PIB son materialmente imposibles de poderlo hacer. En este sentido, ya en diferentes oportunidades nosotros hemos planteado que los servicios de salud de calidad deben de organizarse con al menos el 3 para hasta el 5% del PIB. Bueno, actualmente en Guatemala, me recuerdo que lo asignado a salud, pero incluyendo el área privada, es como el 3.8 o 4%, pero efectivamente en el área pública es menos del 1%, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos entendido de que aún, digamos, el país en su globalidad, incluyendo los servicios públicos y los servicios privados, gasta muchísimo más, lo que evidencia también una ineficiencia y una ineficacia, es decir, de este sistema, que en el fondo es un sistema privado, que coloca a los servicios públicos para ser otorgados única y exclusivamente, y ahí la gran contradicción, a la población más pobre. Entonces, al asignarse el 1% del PIB para la mayoría de la población pobre, que es el 75% de la ciudadanía, estamos evidenciando una inequidad. O sea, la gran mayoría del presupuesto se concentra en los servicios privados para una pequeña parte de la población. La gran mayoría se contenta con escasos recursos que a veces se concretan solamente en vacunas y en antiparasitarios, porque no hay absolutamente nada para todo lo demás. Ahora, obviamente esto implica un cambio radical, porque pues nuestro presupuesto, en los acuerdos de paz, se establecía un porcentaje de incremento en el PIB, asignado a salud, a educación, el cual nunca se cumplió. Así es. ¿Tú pensarías que la fórmula sería regresar a esa fórmula original de los acuerdos de paz? Podemos partir efectivamente. ¿Revisarla? ¿O cuál sería el camino? Podemos partir efectivamente, digamos, de ese planteamiento. En ese momento se dijo que era necesario coordinar los servicios públicos, en primer lugar. En segundo lugar, como efectivamente dices, aumentar gradualmente el presupuesto. Y así debe de hacerse. Nosotros creemos que este es un proceso que al menos debe de llevar unos nueve años aproximadamente para precisamente llegar, digamos, a un servicio de salud universal para todas y para todos, pero de calidad. O sea, de que vaya desde la vacuna hasta la atención del cáncer de una forma completa. O sea, y que haya un sistema de referencia y de contrarreferencia adecuado, con acceso, accesibilidad para toda la población. Esto es posible hacerlo. Y es posible hacerlo. Por ejemplo, vea usted, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Aún, digamos, durante, a partir, digamos, del gobierno revolucionario nicaragüense, se crea un sistema de salud universal. Es decir, dotando de centros y de puestos de salud a todo el territorio, con personal de calidad. Y se va construyendo. Y durante el periodo 90 al 2006, este aspecto no se dejó de hacer. Se incrementa y la población ejerce, efectivamente, con ellos sus derechos. Ok. Yo te hablaba del tema de la salud. Obviamente, el tema de la educación es similar. Que todos ellos necesitan un incremento en su presupuesto. Porque, desafortunadamente, lo que pasa es que con los recursos no se le llega. Ahora, tú mencionaste también otras áreas de democratización efectiva. Por ejemplo, en la parte política, Ángel. Efectivamente, ¿de qué me estás hablando? O sea, si lo trasladamos a un lenguaje para nuestra audiencia, ¿cómo sería esa democratización que tú quisieras ver o que ustedes, como URNG, quisieran ver? Nosotros planteamos, desde los acuerdos de paz, que era necesario fortalecer al Estado, fortalecer a la sociedad democrática, definir el papel del Ejército, pero también un conjunto de reformas políticas que, en ese momento, es decir, se fueron, digamos, previstas en un acuerdo particular que era, digamos, de reformas constitucionales. Y, en el fondo, lo que estábamos viendo en ese momento y que hoy ratificamos, es de que este sistema político y este sistema de partidos políticos debe de reformarse. O sea, en primer lugar, todos y todas debemos de tener derecho a elegir y ser electos. En este momento, como no se quiso entrar a fortalecer el financiamiento público de los procesos electorales, hemos visto en los últimos 16 años que, paulatinamente, paulatinamente ha incrementado el financiamiento privado. Al incrementar el financiamiento privado, no sabemos de dónde viene en la realidad. Es un financiamiento que, efectivamente, es decir, viene de personas poderosas que tienen mucho dinero o aún de organizaciones, es decir, ilegales, es decir, como podría ser el propio narcotráfico. En ese sentido, esa es la situación actual, es decir, y esa es la situación actual porque no se quiso enfrentar las reformas constitucionales y específicamente la reforma de la ley electoral y de partidos políticos en su momento. Tiene que ver, entonces, con la organización de los partidos políticos en una sociedad democrática, con su financiamiento, con las posibilidades de que toda la población participe efectivamente en la construcción de los partidos, que haya una participación efectiva de la mujer, que haya una participación efectiva de los pueblos indígenas para poderlo construir, es un sistema, al actual, es un sistema que favorece el status quo, favorece la inequidad y favorece también la introducción de financiamiento ilícito a los partidos políticos conservadores y de derecha que han permitido mantenerlos en el poder en los últimos 16 años. Hablábamos también en la introducción de que mucha gente dice o muchos partidos aún lo proclaman que no tienen ideología, que han cambiado, que las ideologías ya no existen. Ahora, ¿cómo describirías tú la ideología de la URNG? Nuestro partido es un partido con una ideología democrática, de izquierda y revolucionaria. Democrática significa que estamos trabajando para todos y para todos, o sea, que todos caben en esa nueva sociedad que nosotros vamos a construir. De izquierda significa que nuestras propuestas no solo recogen, sino que están orientadas hacia satisfacer las necesidades de toda o la mayoría de la población. Y revolucionaria significa que nuestro partido postula la necesidad de una nueva sociedad, una sociedad en la cual, como dije en un principio, los derechos de las mayorías puedan ser efectivamente ejercidos. O sea, que todos tengamos derecho a una casa, que todos tengamos derecho a servicios de salud, a servicios de educación y a una participación política efectiva. Pero también en el caso particular de Guatemala, en donde se reconozca el carácter multietnico, pluricultural y multilingüe de nuestra nación, en un proceso que debemos construir todos juntos a efecto, pues de que los pueblos indígenas no sigan siendo considerados como una clase de segunda y aparte, como lo ha considerado hasta ahora, el Estado colonial y el Estado neocolonial que aún persiste en nuestro medio. Por ejemplo, es en diciembre del 98 que URNG se constituye como un partido político. Pero la historia viene desde el 92 o aún anteriormente, en la cual hay una unión de grupos combatientes en ese momento y no sé si este sería el principio de URNG, pero del 92 al 2013, Ángel, ¿cuál ha sido el cambio en URNG? ¿Qué modificaciones importantes se han producido? Obviamente la historia es dinámica, ¿verdad? Y tiene que haber cambios. ¿Cómo dirías tú que está la visión y la misión del 92 con la actual? Pues efectivamente, URNG es el producto de la unidad de cuatro organizaciones revolucionarias y esto se concretiza en 1982 y por lo tanto nosotros tenemos 30 años de historia como una representación de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Mucho más si consideramos pues los antecedentes de dichas organizaciones. Y efectivamente en 1998, cuando URNG se constituye en partido político, venía de firmar a La Paz y en la firma de La Paz nosotros aceptamos ingresar al sistema político guatemalteco. Al aceptar al sistema político guatemalteco, nosotros modificamos sustancialmente el planteamiento estratégico que teníamos. Y por lo tanto, la vía política electoral, la lucha política electoral se constituye en la lucha principal y fundamental para la toma del poder. De tal manera que ese es, digamos, el principal, digamos, cambio político. Pero yo diría de que otro cambio fundamental es precisamente producto de nuestro diálogo y compartir nuestra experiencia con la población, nuestro propio programa político. Nuestro programa político y nuestro programa de gobierno han venido superándose, siendo cada vez más precisos, tomando en cuenta los cambios que se dan en la sociedad, porque nosotros creemos de que en lo fundamental debe de abrirse para todas y todos nosotros un periodo de fortalecimiento de la democracia, en donde URNG se siente al lado de todos los demás. O sea, URNG no pretende desarrollar este planteamiento sola. Como diría alguno de nuestros maestros y dirigentes anteriores, este quintal, este peso, es decir, debemos de mecapalearlo todos, debemos de cargarlo todos. Y en ese cargarlo todos también están, obviamente, los partidos democráticos, la sociedad en general, pequeños y medianos y grandes empresarios que crean en la democracia, es decir, porque es de todos este problema, es decir, de construir una nueva sociedad. O sea, no estamos planteando en este momento un cambio, es decir, radical del sistema. Al menos lo que queremos, es decir, es la apertura, es decir, de un momento democrático, de un momento que nos recuerda aquellos 10 años de la Revolución de Octubre, en donde todas y todos pudimos ejercer nuestros derechos, pudimos organizarnos en sindicatos, pudimos organizar partidos políticos, pero también los empresarios pudimos también, es decir, obtener ganancias, pero dentro del marco, es decir, fundamental de la democracia. O sea, que nuestras ganancias también sirvan para pagar impuestos, impuestos que deben de regresar a la población más pobre para sacarla. Nosotros no queremos gobernar poblaciones pobres, lo que queremos nosotros es gobernar poblaciones cada vez más ricas, es decir, que haya una clase media cada vez más importante en Guatemala que ejerza sus derechos. ¿Tú crees, Ángel, que esa visión que tú acabas de mencionar de una clase media cada vez más fuerte, digamos? Más amplia. ¿Tú no crees que mucha gente asocia a URNG con la parte contraria a ello? Como que no ha sido un fantasma que los ha perseguido a ustedes. Sí, es un fantasma que además ha sido alimentado por organizaciones que aún hoy día reviven, como es algunas de las que han organizado pampletos y publicado algunos pampletos, es querer señalar nuevamente que la izquierda son los rusos y son los que comen niños y que los colocan, que los mandan para que se hagan jabón. Este es un planteamiento obsoleto de dinosauros, de gente atrasada, que en lo fundamental pretende continuar sirviendo y seleccionando, digamos, determinado tipo de intereses. La izquierda hoy, ¿verdad? Es decir, no es así. Nuestro planteamiento de izquierda es un planteamiento profundamente democrático. La clase media tiene que ser enriquecida, tiene que ser ampliada para que este país salga. Sí, porque si no, no hay desarrollo de las fuerzas productivas. Y sin desarrollo de las fuerzas productivas no se construye en ningún país. Tú mencionaste en un momento el caso Nicaragua y lo hablábamos en el área de salud, cuánto asignaba. Pero también en educación, por ejemplo, sabemos que asigna el 5.8 del PIB versus un 2.3 de Guatemala, lo cual es obviamente una gran diferencia. ¿Cuál es la relación, digamos, porque en Centroamérica pues está El Salvador que tiene un gobierno de izquierda, Nicaragua, y en Guatemala pues no lo tenemos. Pero ¿cuál es la relación? Pues esa es precisamente, digamos, un ejemplo que nosotros podemos compartir el día de hoy. Nicaragua, a partir de la segunda gobierno del Frente Sandinista, en el 2006, presenta un crecimiento económico sostenido de arriba del 5% anual. En El Salvador, de acuerdo con las últimas pláticas que hemos tenido con los dirigentes del FMLN, nos señalan que están alcanzando la seguridad alimentaria. Son ejemplos dentro de un ambiente, es decir, que posibilita la extensión de los servicios públicos de salud y educación. Ese es el gobierno que nosotros queremos conducir y que creemos que debe de establecerse en Guatemala. De tal manera de que al apreciar la experiencia de Nicaragua, al apreciar la experiencia de El Salvador, la población guatemalteca debe de tener la confianza de cuáles serán las características fundamentales de nuestro gobierno. Un gobierno en el cual estarán presentes todas y todos. O sea, no va a ser un gobierno de ORMG. Va a ser un gobierno de todas las fuerzas democráticas, de izquierda, progresistas, revolucionarias y la población en general que quisiera acompañarnos y compartir diseño y ejecución de un planteamiento que a nuestro juicio en este momento Guatemala necesita. Ángel, muchas gracias. Te cuento que hoy nos vamos a tener que ir esta noche porque el tiempo nos caminó. Pero yo los invito a que nos acompañen el próximo domingo porque vamos a seguir hablando con el doctor Ángel Sánchez. Yo creo que aquí la parte fundamental, como hablábamos en la introducción, es que usted como ciudadano tenga una visión amplia, una visión clara, una visión objetiva, que es lo que hace Acción Positiva. Y por lo tanto, vamos a seguir esta plática con el doctor Sánchez el próximo domingo. Los esperamos. Gracias por haber estado con nosotros hoy y nos vemos la otra semana con más Acción Positiva. Muchas gracias. Gracias.